SONTEROS Y SONTERA 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 Quiero que me haría ser más, ser más, ser más demasiado A mi voz caiga el dolor, tengo el mismo corazón Pues a mí lo tanto a ver, me trajo solo a la gente No sé lo que es de mí, no sé lo que hice de mí Amigo, cuando la vi, en las plazas de tu amante Ay, yo la quise matar, pero me pude avanzar Así para que no entrar, sin los plazas de tu amante Dejo la espalda de mí, y dejo de cañerir No quiero volverla a ver, se lo juro por mi madre Dejeme llorar, amigo, me quiero desnudar Cuando se vuelve un cariño, no hay nada que se me va Dejeme llorar, amigo, me quiero desnudar Cuando se vuelve un cariño, no hay nada que se me va Dejeme llorar, amigo, una vuelta a la mujer Y una vuelta a la mujer, y una vuelta a la mujer Y se, 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 tenemos, se, 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 nunca Se, 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 tenemos, se, se, se Se, 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 se Muchas gracias y nos vamos Vamos a tomar esta noche Ori Gigante Pulido Tome que tome Tome como señorita Eso Vamos a tomar esta noche La última patrita La segunda patrita La segunda patrita La segunda patrita Toma su cintura Toma su cintura Esa para el cabal No se ve tanquillando Toma su cintura Por eso me fue mi canto Tome como señorita Que el caballo de mi amigo Que yo no estoy alejando Si querés yo volvía Pa' que siga la vuelta Toma su cintura Tome como señorita Tome como señorita Tome como señorita No me tome mi amigo No me tome mi amigo No me tome mi amigo Un whisky para la espera Amigos de nuestro curado No puedo seguir tomando Tome como señorita 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 Que tome, tome mi amigo, tequila para veras Que tome, tome mi amigo, tequila para veras La Ciefes fney, tome mi amigo, tequila para veras ¡Gracias!